Corvus Mid 9060, el nuevo equipo de la serie de cortadoras y grabadoras láser de Corvus, que ahora expande el área de trabajo a un espacio de 90 por 60 centímetros, con una mesa movible y la opción de adaptarle un accesorio para grabar objetos cilíndricos. Su láser CO2 genera una potencia de 100 watts, con larga vida. Corvus es la solución completa para corte en madera, en acrílico, en tela, en cuero, papel o plástico, y de grabado en vidrio, metales, cerámicas y azulejos. Hay más materiales y aplicaciones por descubrir. Con Corvus Mid 9060...